¿Piensas que el futuro de los Buyer's Agents está en peligro? Piénsalo de nuevo. Déjame explicarte en este video cómo este acuerdo de la NAR puede cambiar completamente las reglas del juego. Con el nuevo acuerdo de la NAR, aún a espera de aprobación, muchos temen sobre el futuro de las posibles comisiones que se estarían pagando a los agentes inmobiliarios. Pero, ¿es realmente el fin de todos los agentes que representan a compradores como lo conocemos? Número uno. Con este acuerdo, los agentes tendrán una compensación garantizada, ya sea por el comprador o por el vendedor. Al hacer que los compradores firmen un acuerdo, un agreement de representación, en este mismo momento tu comisión queda asegurada. Este acuerdo de representación con el comprador desmantela completamente la incertidumbre de que si esa persona está trabajando serio contigo o no. Al tener un acuerdo de representación, quiere decir que ese comprador solamente estará trabajando contigo. Y eso elimina completamente de la mesa que los compradores estén de realtor en realtor. Así que eso es muy bueno para la industria. Entonces, lejos de ser el fin, este acuerdo podría ser el comienzo de una nueva era donde todos los agentes que verdaderamente están 100% en negocio y verdaderamente aportan valor, prosperen. Y no olvidemos la protección adicional para los agentes en este caso. Con el nuevo sistema de comisiones cerrada completamente al público, las comisiones serán menos obvias. Por eso significa que hoy por hoy las habilidades de la gente importarán más que nunca. La pregunta es, ¿está tú listo o lista para el cambio? Si estás interesado en saber más, dale like, comparte, síguenos, pero también comenta. Me gustaría saber tu opinión y cómo afectará esto tu negocio en los meses venideros. Gracias.